Cámaras de vigilancia captaron el momento cuando desaprensivos a bordo de una motocicleta despojaron de un celular a una joven en esta ciudad de San Francisco de Macorís. Los desconocidos que se desplazaban en una motocicleta 70 atacaron con un cuchillo a la joven Amarilis Mendoza en el sector Rivera del Jaya en momento que la dama se disponía a tomar una llamada. La mujer fue despojada de un teléfono celular marca iPhone 8 Plus. El hecho ocurrió a eso de las 9 de la noche del pasado viernes. Y netene su noticiero regional, Robinson Polanco.